Ahora, todo el mundo, cojan posición Que sigan la rumba ¡Torito! ¿Y qué es lo que viene? Indio suéltala, que la fecha puya ¡Que puya! ¡Ey! 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 Dame mambo, dame mambo, dame mambo ¡Ahí! DJ Women El Te Pobre ¡Sólo éxito! ¡Top Vixión! ¡Ey! 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 ¡Ey Y es que a ti te gusta Dale mago, dale mago Ok, yo quiero, yo quiero Sigan bailando, sigan bailando, sigan bailando, sigan bailando Todas las parejas que están allá afuera en la pista Todas las parejas suelten su pareja, suelten su pareja Suelten su pareja, suelten su pareja Yo quiero que los hombres le den la espalda por unos segunditos a las mujeres Todos los hombres en la pista le den la espalda Denle la espalda a las mujeres Estos reinosos, eso te incluye a ti también, cocodrilo a ti también Mujeres, si su pareja se ha portado mal Aprovechese ahora Las mujeres que se hagan portado mal también De aquí adelante, las mujeres solteras que están aquí adelante ¿Cuáles son las solteras que están aquí adelante? Solteras No digan que son solteras Si suben aquí arriba le van a dar sus nalgaditas Después nos digan ¿Cuáles son las solteras? Levanten la mano a las solteras Y se han portado mal Ya bebé Mujeres que están allá afuera Estos reinosos prepárate Prepárate que los hombres se portaron mal Dice una nalgadita Dice una nalgadita El baile del mikol El baile del mikol Voy en el set 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 Voy en el set